Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos de fiesta, como verán por mi atuendo. Es una indumentaria festiva, ¿ah? Hoy estamos de fiesta, porque estamos cumpliendo 200 videos en este modesto canal de YouTube. ¿Qué les parece? 200 videos. O sea, fundamos, inauguramos este pequeño canalito, Silvia, mi mujer y yo, hace 200 días exactamente, poco más de medio año. Finales de junio del año pasado y hemos cumplido, ¿ah? Les prometimos que no fallaríamos ni un solo día, ni domingos, ni navidades, ni año nuevo, ni feriados. Y no hemos fallado ni un solo día y acá seguimos. Pero lo mejor es que lo disfrutamos, ¿no? Gozamos grabando estos videítos. Generalmente aquí en la casa y a veces de viaje. Somos ya en este modesto canal de YouTube como 320.000 suscriptores. Y eso en apenas 200 días. No significa, claro, que en los próximos 200 días vamos a duplicar esa cifra y vamos a hacer 640.000. No creo. Pero de repente en los próximos 200 días llegamos a medio millón de suscriptores y eso sería glorioso. Como ustedes bien saben, porque ya nos conocen a Silvia y a mí, nosotros no hacemos este canal de YouTube para ganar dinero. No estamos desesperados por ganar más dinero. Por supuesto, más dinero siempre viene bien. Uno nunca puede decir, yo tengo demasiado dinero, como uno nunca puede decir, yo soy demasiado flaco. Uno quiere ser más rico y más flaco, ¿no? Pero no siempre se puede. No hacemos esto por dinero. Yo tengo ya algún dinerito y no estoy urgido ni atormentado por cuestiones de dinero. ¿Por qué lo hacemos entonces? Bueno, porque somos felices, porque nos mejora el día grabar estos videos, porque a mí me gusta contar historias, porque quiero preservar mi vínculo con ustedes, los espectadores, incluso si el canal de televisión me despide en algún momento o yo renuncio, eventualmente, o el programa de televisión se termina. Y no quiero que ese sea mi único vínculo diario con los espectadores. En este canal de YouTube hay videos que se aproximan ya al millón de espectadores. Creo que el video que más espectadores ha recogido o ha reunido es el de la entrevista que le hice a Javier Milei cuando era candidato presidencial todavía en Buenos Aires, en el Hotel Alvear, a principios de noviembre, dos semanas antes de que ganara la presidencia argentina, como yo en esa entrevista le aseguré que iba a ocurrir. Yo le dije, he venido a decirte que vas a ser el presidente de la Argentina. Ese video ya se aproxima a un millón de espectadores, ¿no? También tiene muchos espectadores el video que grabé el día que me enteré de que mi querido, admirado amigo, el músico Pedro Suárez Berti, se había muerto. Me parece que ese video también tiene como más de 700 mil espectadores. Hay varios videos que hemos grabado en Lima, en casa de mi madre, que han sobrepasado el medio millón de espectadores. O sea, Silvia y yo estamos rendidos de gratitud a ustedes porque nos han respondido con un entusiasmo, con una lealtad, con un cariño que la verdad no esperábamos y que sinceramente no merecemos, ¿no? Es todo muy inmerecido el éxito de este canal y la lealtad y el cariño de ustedes. Es todo muy inmerecido, pero ustedes nos han recompensado generosamente, ¿no? Y entonces seguir haciendo este canal no es en modo alguno ni un trabajo, ni un esfuerzo, ni un sacrificio, sino es un placer, un goce, un goce permanente, un goce creciente. ¿Por qué? Porque además a mí me gusta, desde niño me gusta hablar en público, me gusta contar historias, me gusta no hablar siempre de política, ¿no? De política hablo en el canal, de política hablo en mi programa. No hablo de política latinoamericana, no tanto, a veces, marginalmente. No hablo casi nunca de política peruana porque mi audiencia está aquí, en Miami, en la Florida y quizá en Estados Unidos en general. Entonces mi audiencia, digamos, el público que me da el rating en el programa de televisión es principalmente de origen cubano-venezolano, ¿no? Mexicano quizá, si uno se va a la costa oeste, ¿no? A Texas, a California, si uno se va hacia el oeste son más mexicanos y por acá son más cubanos, más venezolanos. También, por supuesto, hay colombianos, hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay peruanos. Pero a mí no me tienta y el rating no premia que yo hable de política dominicana o de política colombiana tan solo o de política peruana machaconamente. Entonces tengo que hablar de lo que me da más puntos en el rating, que es la política de Estados Unidos, ¿no? A veces es un poco agotador o irritante seguir hablando de Trump y de Biden, a veces uno ya está harto, siento que ya dije todo, que yo prefiero que ni uno ni otro sean candidatos presidenciales. Pero la vorágine misma, el remolino mismo de la televisión, las vueltas que uno da tratando de hacer mejores números en el rating, te llevan, te empujan a hablar de política y, por supuesto, a hablar de política norteamericana o, para ser más exacto, estadounidense. Las encuestas, los debates, las peleas, las mezquindades, las insidias y las conspiraciones y los juicios y las amenazas y todo eso, ¿no? Pero la política siempre es un pantano, aquí y en todas partes, ¿no? La política siempre es un charco, un lodazal. Tú hablas de ella y ya te encharcas y ya te embarras, ¿no? Y sales manchado y sales con el alma tiznada y con el espíritu contaminado. La política es un veneno. Yo por eso ahora, cuando voy al canal de televisión, créanme a hacer el programa y hablar de política anoche a anoche, compartiendo con mi público 30, 40 o 50 videos que he elegido y que he editado con Camilo Estrada, mi editor, más ilusión me da, voy a ser franco y no se enojen, encontrarme con los gatitos callejeros que viven fuera del canal, sobre todo con dos chiquititos bebitos que han nacido hace pocas semanas, uno blanquito y uno negrito, y que se me acerquen temerosos, sigilosos, sin confiar completamente en mí y dejarles las titas de comida. Cuando no están, cuando los llamo y no vienen, gatito, 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 yo como una señora, ¿no?, perdida en los arrabales de Jallalía, entre camiones y autos chocados, gatito, gatito, si no vienen, casi rompo a llorar. Ahora, pienso que se han muerto de hambre, pienso que los han matado, que la ciudad los ha envenenado, pienso que los han recogido forzosamente para desaparecerlos, porque he visto que eso ocurre, he visto. Dicen, ah, no, los gatos van a contraer rabia, hay que atraparlos, meterlos en una caja y darlos de baja. La gente es cruel, ¿no? Entonces, cuando estoy con mis gatitos, antes de entrar al canal y al salir del canal, cuando les doy de comer, soy tan feliz. Eso redondea mi noche, eso compensa el esfuerzo que he hecho en manejar hasta el canal. A veces manejar desde aquí hasta el canal a las seis y media de la tarde, es una pesadilla, porque a veces hay un accidente, o hay unas horas en la autopista, y hay que hacer acopio de paciencia, y me demora una hora llegar al canal. ¿Qué hago en eso ahora? Trato de pensar. Saben, esto es algo que yo hago muy raramente, muy infrecuentemente, pensar, ¿no? ¿Por qué uno está tan entretenido durante el día que no piensa? Pero a veces conviene no ver el celular, no ver la tableta, no ver una película, no leer una novela, y pensar. Ahora, claro, pensar a veces da miedo, ¿no? Porque uno piensa y dice, joder, me voy a morir más o menos pronto. Se me vienen muriendo muchos muertos últimamente, y muertos que eran de mi edad o menores que yo. Así que tengo que escribir o reescribir mi testamento, tengo que dejar todo bien dispuesto, y bien ordenado, y bien repartido, ¿no? Hay una rica torta para repartir, alcanza para todos, quiero decir para todas, ¿no? Principalmente mi esposa Silvia, y también mis tres hijas, Camila, Paola y Zoe, ¿no? Tengo que hacer eso, cuanto antes, urgentemente. Y tengo que dejar muy claras mis instrucciones, mis sugerencias para mis funerales, ¿no? Porque yo no quiero que me entierren, y mucho menos un cementerio, en las afueras de Lima, de ninguna manera. Yo quiero, y ya lo he dicho, que me incineren, que me cremen, y que echen mis cenizas al mar, de esta isla, al mar de Kibiske. Entonces, claro, uno hace un gran esfuerzo para llegar a la televisión y para decir el programa, para improvisarlo, para montarlo en escena, en vivo y en directo, con los riesgos consiguientes, pero ese esfuerzo últimamente no es recompensado por el rating, y estoy siendo completamente franco. Quiero decir, yo llevo 40 años haciendo televisión, y en mi época de gloria, de esplendor, de triunfos, yo hacía un rating altísimo, altísimo, aquí en Estados Unidos y en el Perú. He llegado a tener en el Perú 35, 38, 40 puntos de rating. 40 puntos de rating. Tenía tanto rating en el Perú y aquí en Estados Unidos que había países que me contrataban para ir yo una semana o dos a hacer entrevistas, ¿no es cierto? Colombia, Ecuador, Argentina, Chile. Entonces, me contrataban una semana, dos semanas, yo iba 10 días y grababa 20 o 30 entrevistas, me pagaba muy bien. Entonces, esa era mi época de gloria, ¿no? Pero uno no anticipa, uno no avisora la época de la decadencia, de lento, pero consistente, de clive, ¿no? La época cenicienta, gris, la época que anuncia el final. Y el final será cuando yo ya no salga en televisión. Cuando siga hablando aquí, en este canalito de YouTube, pero yo ya no salga en televisión. ¿Por qué digo esto? Porque los números del rating en los últimos dos años, tres años, cuando terminó la pandemia, en la pandemia tuvimos buenos números. Claro, pues la gente no podía salir de su casa y veía la televisión. Pero después, oh, el año pasado y este año, los números del rating, los míos y en general los del canal, pero los míos en particular, ¿no? Hay un par de programas en el canal a los que yo antes les ganaba. Ahora este par de programas me ganan a mí, ¿no? Pero ese par de programas, o sea, a ellos como a mí nos cuesta un trabajo hercúleo llegar a un punto de rating, a un punto. Y yo antes hacía 20, 30, mi récord fueron con 40 puntos de rating, pero antes sin esfuerzo hacía 15 o 20 puntos, ¿no? Ahora no llego a un punto. No llego a un punto. A veces tengo 0.8, 0.7, a veces tengo 0.6, me quiero morir. Yo digo, pero he hecho mi mejor esfuerzo, creo que he entregado un buen programa. Me he esmerado, he redoblado mis aptitudes, mis habilidades, mis improvisaciones, he tratado de ser gracioso, he tratado de estar bien informado. Y a la audiencia no le interesa porque la audiencia se fue. La audiencia es un fantasma, es un espectro. La audiencia se fue. Entonces, hay que tener mucha resistencia cuando uno ve los números del rating. Para mí es una humillación verlos últimamente en los últimos meses. Quizá no debería verlos, pero me duele, me duele profundamente, me duele en el alma, ¿no? Porque siento cuando recuerdo mis épocas de gloria, hace 20 años, no sé, hace 25 años, siento que lo mejor ya quedó atrás, ¿no? Lo más luminoso, lo más feliz, lo más triunfador, el éxito grande quedó atrás, ¿no? Y ahora viene, como dije, un lento pero seguro y consistente declive, ¿no? Y uno hace lo que puede y uno trata de estirar, de aplazar el retiro, de patear un poco más para adelante la jubilación y no es un problema de dinero, ya digo, no es un problema de dinero, pero sí es un problema, bueno, no sé, de ego, de vanidad, de orgullo, de hacer un programa con gran ilusión y luego ver los números del rating y ver que no llegas a un punto, ¿no? Y no llegas a un punto. Y luego ves que Sofía Vergara, la gran, gloriosa Sofía Vergara, fue al hormiguero en Antena 3 en España y marcaron 5 millones de espectadores. Y claro, si Sofía Vergara viniera a mi programa, yo no haría un punto, haría dos puntos y medio, haría tres puntos, que para el canal sería una cosa épica, pero Sofía no viene a mi programa, ninguna gran celebridad viene más a mi programa y no viene tampoco al canal en general, no viene a Mega, porque somos un canal tan pequeñito, tan modesto y con tanto viento en contra que las grandes celebridades no vienen. Y los grandes líderes políticos tampoco. Lo que me ha llevado a mí, como no puedo hacer entrevistas a celebridades o a políticos, Serie A y no quiero descender a las ligas menores, lo que me ha llevado a hacer el programa yo solo exhibiendo vídeos. O sea que confieso que últimamente me siento humillado cuando leo el rating, confieso que lo leo con pavor y confieso que quizás no debería leerlo más. Porque ya no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda hacer salvo y en esto me ha servido recordar la fugacidad, la precariedad de la existencia humana salvo cuando pienso que se murió recientemente mi amigo Paul que tenía mi edad, que se murió recientemente mi amigo Pedro que era cuatro o cinco años menor que yo, que se murió el año pasado o antepasado un querido amigo que era menor que yo, que se murió mi hermana hace un par de años, se murió mi hermana que era apenas tres años mayor que yo. Cuando recuerdo esas muertes y cuando veo un rating en el que no llego a un punto y me siento un fracasado pienso no es tan importante el rating, no son tan importantes los puntos de rating, lo importante es que estás vivo, lo importante es que tienes salud, lo importante es que tienes voz, lo importante es que eres feliz, ¿qué importa si el rating está bajo? ¿qué importa? Ya tuviste una carrera de televisión más o menos, más o menos decorosa, ¿no? te has dado el lujo de hacer lo que te ha dado la gana, te has reído cuando has querido reír, te has puesto serio cuando te has querido poner serio, entonces deberías estar satisfecho con tu carrera de televisión, 40 años y sigues haciendo tele y si no marcas un punto de rating no te deprimas, no te sientas un fracasado porque no eres un fracasado y porque te vas a morir más o menos pronto y más vale que disfrutes lo poco que te queda de vida. Así que son los primeros 200 videos y vendrán con suerte 100 más, 200 más y 300 más mientras cuente con Silvia detrás de cámaras y mientras tenga voz y salud y deseos de seguir encontrándome con ustedes aquí, ¿no? Felices 200 videos mi amor, felices 200 videos a ustedes, nuestros queridos espectadores y suscriptores y por supuesto renuevo mi promesa reafirmo mi compromiso de seguir entregándoles todos los días siempre sin fallar sin quebrarnos sin desmayar sin dejarnos atacar por la pereza todos los días aquí un video nuevo seguiremos entonces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!